Esas son puras mentiras Debes estar confundida Tu amigo, un tipo igualito a ti Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mi Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí Cuando no estas conmigo yo me porto bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo ni a la esquina, ni a loco mi vecina Aunque no quedo niego sigue estando divina Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu amigo, un tipo igualito a mi Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu amigo, un tipo igualito a mi Me dices que me viste en una página web Cuando llevas al lado de una birra también Que estaba muy contento y como distraído Te juro yo a esa hora estaba más que dormido No se de que me hablas Yo no se de que pasa Tú siempre por ahí Yo tranquilo en mi casa Leyéndome unos libros pa' poder comprender ¿Cómo debo tratarte y entenderte mujer? Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu amigo, un tipo igualito a mi Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mentira Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu amigo, un tipo igualito a mi Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Igualito, un tipo igualito a mi